Hola a todos, buen día. Vamos al Central Market de Los Ángeles. Nos recomendaron unos tacuches de carnitas allá y vamos en camino a darle. Ahí al ratito les estaremos subiendo el video y comentándoles a ver qué tal nos parecieron. Sale, buen domingo a todos, cuídense. Bye, bye. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!